Otro tema amigos que afecta directamente a un partido político, el partido que dirige el señor Santiago Bascal y estamos hablando de esa noticia que han publicado, que dicen que un concejal de Voz de Valencia denuncia que el partido trató de repercutir al grupo municipal un pago de 8.000 euros. Tenemos al otro lado de Sky a don Vicente Montañez, que es precisamente el que ha denunciado públicamente ante la opinión pública esta noticia. Don Vicente, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús Ángel, pues un auténtico placer de estar con vosotros. Don Vicente, cuéntenos exactamente para que todo el mundo sepa en qué consiste esta noticia. A parecer, más o menos lo que dice es que le decían que hiciera determinados pagos por medio de la cuenta del grupo municipal, pero la legalidad vigente, pues eso no lo permite. Explíquese usted mejor. Así es Jesús Ángel, la legalidad vigente no permite que se destine la asignación que tenemos los grupos municipales con CIF propio e independiente del del partido, no permite que se realicen, digamos, pagos o transferencias del grupo al partido y evidentemente tampoco en sentido contrario. Pues bien, aquí lo que sucedía es que se me remitió una proforma, tras haber indicado y argumentado que esto no se podía realizar ya al inicio del mandato, por allá por el 2019, pues se me vuelve a remitir en fecha de octubre una proforma para que si tengo a bien se proceda a su pago por un importe superior a los 8.000 euros. Pero, Vicente, a usted, digamos que es el portavoz adjunto, le llegaba un correo electrónico con, digamos, una serie de números de pagar determinadas cosas que lógicamente no se pagan con el grupo municipal. ¿Quién le mandaba ese correo y quién le pedía a usted que pagara eso? La persona que trabaja en la Vicesecretaría Nacional de Organización en Madrid, en la calle Bambú. ¿De acuerdo? De allí me venía esta solicitud y me llega a mí porque la única persona que tiene firma autorizada en la entidad financiera, soy yo como concejal y como la persona que llevaba los temas económicos. Digamos que los temas de portavocía los llevaba mi compañero y todos los temas relacionados más con la parte económica financiera y gestión económica del grupo los llevaba yo. Por eso, básicamente, se me remite a mí dicho correo, aunque es verdad que también está mi compañero en copia en el mismo, con dicha... Usted es el portavoz adjunto de Vox en la ciudad de Valencia. Efectivamente. Pero es que además se da una casuística, es que ninguno de esos trabajos se había realizado. Es decir, que podríamos entrar en una disertación si se hubiera hecho, como aparecía en ese correo, uso continuado de la sede del partido político, cosa que no ha sucedido, puesto que el Ayuntamiento de Valencia nosotros tenemos despachos, tenemos a nuestra disposición salas de reuniones, sistema de reprografía... Por ejemplo, ponga usted un ejemplo, don Vicente, ponga usted un ejemplo, le mandaban un correo y le solicitaban que pagaran, por ejemplo... Pues tres mil y pico euros, por ejemplo, en concepto de utilización de los despachos y de las sedes del partido político. Insisto, el Ayuntamiento de Valencia tenemos nuestros despachos propios, en total tenemos para los dos concejales y los tres asesores 60 metros cuadrados, donde tenemos absolutamente todo lo que nos hace falta. Pero además, como le decía, tenemos desde salas para poder realizar contactos con la prensa, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros no usamos la sede para nada que tenga que ver con el grupo municipal. Ponga usted otro ejemplo de otro dinero, otra partida que a usted le solicitaban y que lógicamente no se gastaba ese dinero, si usted lo hubiera pagado, no hubiera sido para eso. Ponga otro ejemplo. Mire, pues otro ejemplo, por ejemplo, sería el de trabajos realizados a nivel de consultoría o a nivel de asesoramiento. Es decir, nosotros dentro del grupo municipal tenemos nuestro equipo de tres asesores y por tanto, entre los tres asesores, no hemos requerido ningún tipo de asesoramiento específico al partido. Por tanto, tampoco tenía ningún sentido el abonar esa cuantía. Así se le hizo saber al partido y así lo hemos puesto en conocimiento de los medios. En esa entrevista, a colación, no como objeto único, que luego evidentemente el medio destaca aquello que estima más oportuno. Estaría bueno que seamos los políticos los que le digamos qué es lo que tienen que destacar o no destacar o qué es lo noticiable o no noticiable. Pero bueno, el tema venía básicamente por la poca o escasa capacidad de gestión que en Vox tenemos los concejales. Y ponía varios ejemplos. Ponía el ejemplo de tener que someter... Sí, pero lo interesante, digamos, todo esto, lógicamente, es si le hubiera exigido a usted ese dinero y usted lo hubiera pagado, ¿usted hubiera incurrido en algún tipo de delito penal? Pues yo probablemente hubiera incurrido en un caso de financiación ilegal de partidos, o al menos presunto. Pero bueno, al no producirse no hubo dicha constitución del delito. Piense que para que se cometa en este caso un delito tiene que haber una parte, una que lo proponga y la otra que acceda. Y en mi caso no accedí exactamente que igual que no he accedido a otras muchas peticiones que se me hayan podido hacer. Ya no en materia económica, sino en otros aspectos. ¿Usted tiene conocimiento de que esto era algo normal y que se hacía con más grupos municipales? ¿Y que algún grupo municipal ha accedido a esto? Me consta que esto se hacía. De hecho, es más, en el año 2019 hubo una circular en la que se solicitaba que se apoderara al entonces secretario Javier Ortega para poder acceder a la cuenta de los grupos municipales y de los grupos políticos, que eso a su vez pasara a una cuenta en Madrid y que desde allí se pagarían los gastos. Usted acaba de decir que una circular del partido donde ponían al secretario general como, digamos, el apoderado de todas las cuentas de los grupos municipales, que sería una auténtica ilegalidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y por tanto, y de hecho, es más, me consta que el motivo por el que fueron expulsados, entre otros, no fue el único, pero sí que fue uno de ellos, los tres diputados de la región de Murcia, fue precisamente por suspender ese apoderamiento al señor Ortega y negarse a que el partido eligiera los asesores. Motivos por los que fueron expulsados y que por orden judicial tuvieron que ser readmitidos. Por tanto, no es el caso que yo les planteo, ni muchísimo menos el único caso del que estaríamos hablando. Como mínimo, existe este segundo y permítame que piense que más de uno ha habido al respecto. Don Vicente, está aquí don Fernando Martínez de Almao y don Pablo Victoria y le quieren hacer unas preguntas. Sí, sí. Don Vicente, dos cosas importantes. Evidentemente, yo entiendo el tema de la financiación ilegal, podríamos estar hablando en cuanto estas subvenciones van directamente a los grupos municipales y son los propios grupos municipales los que tendrían que dar cuenta de ese dinero, a men que pudieran dar cuenta también a nivel del partido en que se lo gastan. Lógicamente, se lo gastarán en su trabajo, en su actividad municipal y no como lo hace mucha gente de la izquierda que lo hace en otras determinadas cuestiones como es la corrupción, la prostitución y la cocaína. Pero bueno, dicho esto, quiero decir una cosa fundamental. Yo entiendo que esto es una práctica semi-ilegal, puesto que este dinero, que está destinado a los grupos municipales, no puede ir directamente al corazón de un partido donde solamente unos pocos tienen el conocimiento de ese dinero y que evidentemente ustedes no lo podrían gerenciar. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿tiene usted conocimiento de que, como usted bien ha relatado, está diciendo que no tienen autonomía municipal, por ejemplo, en la provincia de Castellón se votó sí a la ley de memoria democrática y no se ha hecho nada para que esa persona que se llama Luciano Ferrer dimita? Bien, empiezo respondiéndole a la segunda pregunta. A nosotros se nos marca desde la dirección política del partido en la sede Bambú los sentidos de voto de todas aquellas cuestiones que se someten a pleno. Por tanto, si en este caso el concejal del Ayuntamiento de Castellón se pronunció en este sentido, entiendo que lo hizo, o por indicación expresa del área política del partido en Bambú y que si no fue así, directamente se saltó esas directrices. Puesto que en nuestro caso, yo le puedo hablar por lo que yo sufro todos los días y fíjense en la palabra que empleo, empleo, sufrir, nuestro nivel de autonomía es cero. Yo no puedo elegir a un asesor cuando de hecho estoy facultado para eso. Es decir, a mí el partido me impone, repito, me impone los asesores que he tenido durante este año. Y me impone los asesores hasta el punto de que yo me he negado a tener alguno de ellos porque directamente no pasa por la oficina a trabajar o pasa escasas horas al cabo de la semana y me han dicho que esto es lo que hay y que no puedo proceder a su cese cuando estamos como tal autorizados en el grupo municipal para contratar y dejar de contratar, evidentemente tras el paso por la Junta de Gobierno local, a los asesores. Esa es la realidad interna que estamos sufriendo los concejales en el partido, al menos en las capitales de provincia. Y sobre la primera pregunta que ya se me ha ido de la cabeza, ¿me la puedes repetir si es tan amable? Sí, la asociación municipal, que en este caso envía directamente al grupo municipal y que en este caso, como usted bien dice y argumenta, tiene la prueba en concreto de que se le habría facultado directamente al señor Ortega Smith para que fuera estos fondos que se tendrían que quedar en el consistorio que ustedes están representando, al grupo municipal de Vox, fuera a Madrid y que al mismo tiempo pues ellos determinarán la cantidad de dinero que ustedes... Porque esto es diferir dinero, cruzar facturas y en un momento dado podríamos encontrarnos con un delito de falsedad documental o, como usted muy bien dice, financiación ilegal de un partido político. Sí, básicamente esto era lo que se planteaba. Ahora, yo quiero dejar... Esto era lo que se planteaba en ese documento. Me consta que se hizo así en más de una administración, tanto local como autonómica, pero también... Perdón que me interrumpa. Como fue el caso del Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, don Vicente, ¿está usted diciendo que a lo que usted le propusieron, que dijo usted que no porque era un delito, en otros lados se ha llegado a hacer? Mire, yo lo que le estoy diciendo es que este es el motivo por el que se cesa a tres diputados autonómicos en Murcia. Eso es lo que le estoy diciendo. Pues queda muy claro. Señor Victoria. Bueno, a mí lo único que se me ocurre preguntar es si en vista de la presunta comisión de un delito usted ha recurrido o ha denunciado ante las autoridades competentes esa presunta infracción o delito. Y que no solamente sea un asunto de prensa, de prensa... Espere, espere, don Vicente, espere que todavía no ha terminado de hacer la presunta. No, y que no sea simplemente un asunto de prensa, un asunto mediático, sino también un asunto jurídico. Porque yo entiendo que cualquier ciudadano, cualquier persona de este país, pues al conocer de un delito, tiene la obligación perentoria de denunciarlo ante las autoridades. Esa es la pregunta. Sí, bien. Pues mire, le voy a contestar muy rápidamente. Uno, en el Ayuntamiento de Valencia no se ha cometido dicho delito, puesto que yo no accedí en ningún momento a realizar dicho pago. Dos, yo lo pongo en conocimiento de los medios, básicamente porque no solamente uno tiene que tener constancia del conocimiento del delito, y esto usted lo sabe muy bien, sino tiene que tener la capacidad de documentar y de probar. Entonces, como quiera que en mi Ayuntamiento no sea hecho, pero sí que es verdad que compañeros de otros sitios me lo dicen, poniéndolo en conocimiento de los medios y, por tanto, de todos mis compañeros, de que esto es una situación que no es acorde a ley, tal vez amanezca alguno que sí que lo pueda probar y porque lo haya cometido. Es que en el caso del Ayuntamiento de Valencia yo me he negado sistemáticamente. Por eso me he convertido en una persona tremendamente incómoda para el partido. Yo lo siento, pero hay una cosa que tenía muy clara. Yo creía que el señor Abascal decía en serio que los partidos deben de financiarse con las cuotas de sus afiliados, exactamente igual que se le exige a los sindicatos. Y, por tanto, no entiendo por qué, una, no renunciamos en su día como yo propuse a la asignación para el grupo, puesto que si es verdad que nosotros ya percibimos un salario y no tenemos ningún tipo de requerimiento, ¿para qué queríamos que ingresara ese dinero en el grupo? Y, dos, porque si se tiene que financiar únicamente de las cuotas de los afiliados, se nos pide una prestación de servicios que no sea realizado. Bueno, pero a mí se me ocurre contestarle lo que usted está diciendo de la siguiente manera. Tanta culpa tiene el que presta la soga como el que amarra la vaca. Y a mí se me antoja que si a usted le han hecho una propuesta que en sí misma constituye un delito, pues usted tiene la obligación de dárselo a conocer a las autoridades competentes, darles la pista, además, de lo que ha venido ocurriendo, según usted. Y yo creo que callar sobre eso y solamente recurrir a la prensa, pues, hombre, como que no tiene sino un sentido mediático, esencialmente, de producir un escándalo, porque yo creo que el conducto regular serían las autoridades competentes, porque a usted le han supuestamente hecho una propuesta para que cometa un delito. Y ese delito tiene que ser investigado. Si usted asegura que también ha sido lo mismo propuesto a otras personas y a otros concejales de otras partes, como de Murcia y que además fueron cesados por rehusar cometer un delito o prestarse a ello, pues me parece que se deben aportar o las pruebas o sindicar, sencillamente denunciar lo que usted conoce o lo que usted pretende conocer ante las autoridades competentes, porque de lo contrario estaríamos frente a un problema publicitario en contra de Vox, cuando la obligación es ir a las autoridades. No, permítame, pero no estoy de acuerdo con usted. Esa es una valoración que usted hace, le insisto, es decir, a mí se me ha propuesto que haga una actuación y yo no la he hecho. Por tanto, no existe constitución de delito, yo no puedo poner en conocimiento de nada. Ahora, si a través de las declaraciones que yo estoy haciendo la Fiscalía entiende que hubiera indicios de delito, desde luego puede actuar de oficio. Y no le quepa la menor duda que si yo soy en algún momento citado o requerido para que aporte algún tipo de documentación, yo seré el primero en aportarla muy gustosamente. Y creo que con este tema queda zanjado este tema. Una última pregunta que le va a hacer don Fernando Martínez de Talmao. Evidentemente, lo entiendo exactamente igual que usted, no se ha prestado a la comisión de este malentendido o este delito que pudiera existir, por llamarlo de alguna manera, presunto delito, vamos a llamarlo así, pero lo que sí existen son unas pruebas directas de una circular y de unas instrucciones que existen por parte de la calle Bambú y por parte de la Dirección Nacional. ¿Ustedes tienen esas pruebas que en concreto podría incriminar directamente a la calle Bambú, a la Dirección Nacional? Sí, por supuesto que lo tengo. A mí no se me ocurre decir absolutamente nada si no lo tengo documentado. Por supuesto que lo tengo. Por cierto, ¿alguna pregunta más? No, sencillamente habría que poner ese documento en manos de las autoridades. Es lo que yo sugiero y lo que yo diría que debe hacerse como obligatoriedad. Una última pregunta porque ya nos hemos ido fuera de tiempo. ¿Qué opina de, porque usted sigue siendo, digamos, el portavoz adjunto de Vox en Valencia, ¿qué opina de esa labor que están haciendo determinados periodistas que se notan de alguna forma que reciben dinero de partidos políticos que intentan desacreditar lo que usted dice relacionándole con la señora Alona? Bueno, mire, desgraciadamente hemos tenido que soportar durante estos cuatro años muchísimos ataques de medios de comunicación y casi mucho más peligroso que el del enemigo que siempre lo tenemos perfectamente ubicado. Puede ser el fuego amigo. Desde luego me parece que es algo que hay que evitar y precisamente que un partido como es Vox, que venía a cambiar el escenario político, realmente esté jugando al mismo juego. Que juegan todos los demás, que por otro lado tampoco lo critico, pero permítame que le diga que sí que me siento profundamente decepcionado que aquellos que pensábamos que había otra forma de hacer las cosas y que nos declarábamos en contra de ese sistema establecido de que al final los medios de comunicación sigan funcionando mediante la subvención o mediante la ayuda de las administraciones y de los partidos políticos me produce muchísimo dolor saber o intuir que nosotros estamos en la misma situación. que nos hemos convertido desgraciadamente más en un partido más del sistema. Por Vicente Montañés, que tenga usted buena noche y seguiremos informando. Pues muy bien, y yo estaré a su disposición y encantado de atenderle siempre. Un saludo y buenas noches.